Simón en la esquina, cuidando de mi barrio, tirándole señas a los carros extraños, cholero armado, aquí con mi flota, cadete el orote. Mientras no nos diga nada, nosotros tranquilos, pero nos buscan, nos encuentran. A mí me vale verga lo que tú hagas. Es nuestro territorio, no tienes nada que venir a pararte aquí, le damos en su madre. No, ni verga. Nos metemos solamente si hay mujeres, si es pelea entre hombres, ellos se encargan de todo y nos cuidan a nosotros. Para mí eres un chamaco cagón. Ni verga, güey.